bien bienvenidos a este nuevo vídeo del canal la idea es seguir con la parte análoga que haya venido vamos metiendo un poquito como miramos la parte de MOSFET vamos a mirar la aplicación de los MOSFET en las fuentes conmutadas y esto es chévere porque es una combinación entre análoga y digital y como sin estilo le vamos a meter un poquito de microcontroladores obviamente ya uno consigue las fuentes son económicas venden las tarjetas pero es bueno tener el concepto de cómo funciona hay fuentes que rebajan voltaje otras que lo elevan y otras que son mixtas vamos a mirar primero la que reducen el voltaje su nombre son fuentes tipo se escribe book pero se pronuncia back fuente tipo beck vamos a mirar cómo funciona esta fuente la idea es que hay un circuito que está cerrando y abriendo y que de acuerdo al tiempo que está este circuito abriendo y cerrando el ciclo útil vamos a darle una energía a la carga y esa energía me va a permitir reducir el voltaje o sea normalmente la carga la coloca uno y normalmente una vez se le pone para mantener un mejor ritado un capacitador afuera de lo que nos interesa realmente de la fuente a nosotros inicialmente en la parte de esta que está aquí de esta parte esta es la alimentación este es un diodo este diodo la creación que debe ser de su chido rápido y soportar el amperaje que está pasando por la carga normalmente se coloca un diodo choque y de alta velocidad y entonces el otro elemento importante es la bobina vamos a centrarnos en el cálculo de esa bobina hay una cantidad de fórmulas cuando uno trabaja con este tipo de fuentes porque uno analiza el circuito tanto cuando está cerrado como está abierto y en cada uno en el modo continuo modo es continuo y salen ecuaciones en diferencia y se complica todo voy a tratar de reducir lo básico o lo que hay que entender las ecuaciones generales que nos dan una idea de entender cómo es el funcionamiento de esto entonces vamos a empezar con esto lo primero que vamos a mirar es que el voltaje de salida tiene una fórmula que puede ser general no es verídica 100% lo vamos a ver más adelante y es que es aproximadamente el periodo del ciclo útil de la señal sobre el periodo por el voltaje de entrada el ciclo útil lo máximo que puede llegar es ap entonces cuando sea máximo va a ser el mismo voltaje de salida y si no cuando sea menor va a ser menos voltaje por eso se llama mooc o reductora speed down o hacia abajo mooc o speed down eso va a bajar el voltaje entonces esta es una de las fórmulas básicas el otro detalle importante es el cálculo de la inductancia vamos a ver una fórmula que nos permita calcular la inductancia de la fuente hay una fórmula general también como estos son ecuaciones diferencias es una aproximación vamos a mirar algunos cambios pero esto me puede dar una idea de cómo puedo calcular la inductancia el voltaje de entrada menos el voltaje que quiero en mi salida por el D viene siendo el ciclo útil sobre la frecuencia del P2M de computación sobre la corriente de rizado que yo necesito entonces vamos a mirar aquí ya yo tengo aquí unas fórmulas en el cel vamos a suponer que vamos a meter 24 voltios vamos a suponer que yo quiero sacar unos 5 voltios en mi fuente vamos a suponer que la voy a diseñar para 2 amperios y que tenga un revisado por poner algo de 15 amperios perdón de 15 por ciento que viene siendo .3 amperios de revisado de la fuente la frecuencia de conmutación esta frecuencia normalmente son altas primero para que no se escuchen sobre el rango de audio normalmente son 40 kHz 100 kHz vamos a ponerlo ahorita para un ejemplo 20 kHz cuando yo coloco esto ya me dice ojo para diseñar esta fuente necesitas una bobina de 659 micro gm otro detalle importante la bobina tiene que ver con el rizado cuando si yo quiero que mi rizado mi porcentaje de rizado sea mayor que quiere decir la bobina va a disminuir pero si yo quiero un voltaje rizado bastante pequeño de 10% mi bobina va a aumentar de acuerdo al rizado que yo quiera en mi sistema para esto es el valor de la bobina normalmente vamos a dejarla en 15% normalmente cuando uno calcula este sistema vean que va a cambiar y el rizado puede cambiar de acuerdo a la corriente que esté consumiendo la carga uno lo que hace es que coge una bobina que sea la más grande de todos los cálculos que hicimos es más la bobina también depende mucho el cálculo de la bobina de la frecuencia de mostreo si yo fuese a mostrear a 100 kHz miren que la bobina baja entonces mayor frecuencia menor bobina y como ahí y tengo que alto amperaje tengo que hacer la bobina con un calibre grande entonces por eso es que las fuentes conmutadas utilizan frecuencias de conmutaciones altas yo no lo voy a hacer a frecuencias tan altas porque realmente proteus se demora mucho haciendo los cálculos y cuando le metamos el ciclo es peor simplemente voy a hacer una simulación donde proteus queda casi a ras en la simulación vamos a hacerlo 20 kHz vamos a suponer que quiero tener 100 voltios de mi cálida hay otro detalle importante vamos a hacer 34 voltios 5 voltios y miren la bobina si yo cojo una bobina y le pongo 1000 miren que mi frecuencia de rifles disminuye ya que lo habíamos mirado entonces eso es importante también saberlo bien entonces vamos ahorita ya empezar con el diseño vamos a ponerle entonces una bobina de para esto vamos a ponerle una bobina de 700 metros entre el sistema estos dos elementos los estoy ignorando después vamos a ver las herramientas de estos dos elementos que es la carga y el capacitor de salida vamos a ponerle una bobina de 700 y aquí tengo una de 1000 bueno dejemos una de 1000 normalmente si uno no tiene la bobina uno usa una bobina de bastantes vueltas y si es por arriba mucho mejor porque va a disminuir el restado vamos a darse a la de 1000 aquí puse un mofe mi mofe es el IRR530R un mofe que aguante el voltaje y el amperaje que le estoy poniendo y aquí le vamos a meter la señal de conmutación ahí vamos a mirar en principio como funciona esto vamos a mirar en principio entonces la idea es la siguiente vamos a meterle la señal PLUM de 0 a 24 porque es la fuente después le vamos a dar la señal de pulso nosotros mismos con un microcontrolador vamos a suponer que yo quiero 90% y que la frecuencia es 20 Kg cuando yo corro este señor vamos a dar cuenta acá que mi voltaje de salida es alto 19 V que tengo el 90% y mi corriente está en 1.93 que es casi los dos amperios que uno diseña pero eso depende obviamente de la carga son los problemas si yo quisiera aquí vamos a mirar que cuando le bajo al 10% el ciclo útil baja a 2.21 voltios de voltaje esto es muy interesante porque realmente esto es una función de transferencia como uno hace en si uno la mira aquí gráficamente es como cuando uno trabajaba en MATLAB se viene, tiene sus picos y se establece en lo que ellos quieran cuando el valor es 90% creo que es mucho más quebre la gráfica vamos a hacerla porque aquí se demora un poquito porque aquí se demora, ahí está la gráfica y se establece casi en los 20 voltios entonces ya miramos esto, sin embargo lo que yo quiero decir es que esto que calculamos nos sirvió pero hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta voy a poner un ejemplo vamos a suponer, voy a suponer que mi carga ya no es de 100 ohm sino de 10 ohm sino de un caso cuando yo hago esto y vamos sobre todo cuando calculo voltaje pequeño y lo corro, miren que ya no me da los 2 voltios que me estaba dando antes o sea antes estaba manteniendo casi con la fórmula ideal que teníamos aquí casi con la fórmula ideal o sea antes cuando yo le ponía aquí 10% y cuando la carga era de 10 ohm miremos para, de pronto nos alcanzaron a ver 10 ohm miremos que miramos que da 2.21 casi el 10% de la señal de voltaje entrada que son 24 o sea se mantenía la fórmula pero apenas yo cambie mi carga ya no se mantiene la fórmula eso nos lleva a un detalle estas fuentes muchas veces nos las explican aquí en la universidad o quedan así no están para trabajar así en lazo abierto normalmente lo que se hace es que se coloca un divisor de tensión acá y se lee el voltaje de la fuente y el microcontrolador debe ajustar el pulso para la salida que necesita o sea de acuerdo a la carga que le coloque él debe mantener el voltaje siempre debe ser realimentada les voy a mostrar un ejemplo acá les voy a mostrar un ejemplo acá por lo menos con el LM, esta es una fuente conmutada vamos a mirar mejor este este, esta es una fuente conmutada con el LM2596 y con volts entonces miremos que aquí en la salida esta es fija 5 voltios hay 2 divisores de resistencia 2 divisores de tensión y aquí viene una realimentación 5 voltios para que? para que el ajuste los pulsos de acuerdo a lo que yo estoy haciendo entonces por eso hay que tener en cuenta siempre que las fuentes estas fuentes son realimentadas entonces a veces nos lo explican a lazo abierto y por qué? porque depende de la carga que yo le coloque ya les acabo de mostrar vamos a mirar ahorita de pronto el efecto del capacitor vamos a poner ahorita los mismos 10 sonidos y vamos a poner a suponer que mi capacitor lo bajé a 10 microfaradios voy a poner mi fuente vamos a simular aquí y miren el rizado que empieza a aparecer entonces el capacitor no va a ayudar con este rizado ahí tenemos un rizado bastante feo entonces ah claro la bobina si yo vengo y le subo la bobina a 10.000 vamos a mirar que la bobina tiene que ver con el rizado igual va a simular miren que ya se fue el rizado entonces este capacitor nos va a ayudar a mantener el rizado a disminuir el rizado porque igual las bobinas están altas de alto valor y con un calibre grueso no se consigue mucho entonces vamos a dejar la bobina en 1000 y más bien con el capacitor nos ayudamos este capacitor se recomienda que sea mayor de 220 microfaradios aunque más grande vamos a tener un mejor rizado a la salida entonces ya sabemos que la bobina ayuda con el rizado obviamente le ponemos la bobina por tamaño y espacio la más adecuada que no funcione en el sistema porque no le vamos a poner una bobina de 1000 Henry o algo tan grande que después no va a caber o que va a ser muy grande y más bien nos ayudamos con el capacitor y que debe haber realimentación por el problema de la carga esto es lo que les quería mostrar cómo funciona más o menos el proceso de la fuente conmutada pero ahora viene un detalle yo no puedo conmutar aquí metiendo 24 voltios las señales de conmutación normalmente vienen de señales lógicas y viene baja entonces vamos a quitar esto y vamos a hacer el circuito de conmutación que les explique en el disparo de los Muffet entonces vamos a hacerle el circuito de disparo al Muffet acá y vamos a hacerle la parte de conmutación vamos a meter un 2N3904 un transistor que venga aquí que venga acá a tierra que venga con una resistencia aquí 220 puede ser aquí viene el circuito de conmutación y ahorita otra resistencia acá esta sí puede ser de 10K que viene aquí para mantenerlo con 24 voltios ahora sí este sería el circuito con este circuito de conmutación sí lo puedo hacer pero aquí hay un pequeño detalle que les explique en la conmutación de Muffet este transistor me invierte la lógica miren que ahí me está dando 16 voltios o sea un voltaje alto cuando yo tengo el 10% nada más y cuando tengo el 90% es que me va a dar el voltaje bajo sí entonces se invirtió se invirtió el sistema o sea que a mayor ciclo útil menor voltaje se volvió inversamente proporcional ojo que este capacitor vamos a verlo como está muy grande y esto altera proteo otra cosa importante es que este cuenta cómo se carga el computador en proteo miren que no va a pasar no ha pasado ni punto un segundo ni siquiera punto o sea es muy lento la simulación no va a ser tan tiempo real en proteo en la vida real obviamente si va a estar funcionando bien vamos a meterle otro detalle a esto entonces vamos a darle un poquito a la a la bobina para ayudar un poquito ahorita lo que voy a hacer vamos a meterle el circuito útil al 50% ojo que no voy a simular frecuencia de 100 kilómetros ni nada porque se carga demasiado el computador ahí está más o menos a 9 voltios al 50% del circuito ahora vamos a meterle la parte de un micro que es lo que a mi ya más o menos siempre me ha interesado porque es un microcontrador aquí pequeño 12F1822 lo colocamos vamos a quitar esta señal de conmutación de acá vamos a meterle una señal de entrada le vamos a poner un nombre la voy a llamar gate la voy a llamar gate y la vamos a repetir acá en el módulo de en el módulo de en el módulo de p2m1 o sea cp1 que es cp1 aquí viene la señal de gate ahora el micro va a generar la señal pero vamos a ponerlo más interesante vamos a ponerle un potenciómetro y que el micro genere la señal lo voy a hacer lazo abierto porque hacer el lazo cerrado el PID aquí es prácticamente imposible vamos a poner esto acá vamos a poner ground vamos a ponerle power y simplemente le voy a hacer el micro que me aumente la señal de p2m para ver hasta que valor nos da esto viene siendo 5 voltios o BDD en este caso y esta salida la vamos a poner en un canal análogo acá bien ahora vamos a hacer el programa en el micro que controle esto vamos a trabajar este microcontrador a 4 MHz con el oxidador interno entonces vengo aquí proyecto nuevo proyecto siguiente bien busquemos la también la vamos a guardar vamos a crear una carpeta para el proyecto como dijimos el micro controlador 4 MHz le vamos a poner el oxidador interno sin reset y sin switcheo entre los accionadores este y el otro de abajo ok para no demorar el video voy a copiar el código y si quieren lo analizamos rápidamente vamos a utilizar unas librerías que son las del ADC y la del p2m el código del ADC lo vamos a guardar en una variable vamos a declarar nuestro sistema aquí aquí todo va digital este pin es análogo la salida de p2m la entrada del ADC esto es si voy a utilizar pines seriales no lo voy a utilizar esto estaría de más inicializo el p2m a 20 kHz el ciclo útil le doy un valor inicial no importa vamos a ponerle de la mitad eso lo vamos a cambiar después empiezo el p2m e inicializo el ADC y ahora simplemente vamos a hacer la magia por así decirlo esto es todo leemos el código ojo que este código sabemos que va de 0 a 1023 pero como el p2m va de 0 a 255 por eso lo desplazamos dos veces a la izquierda ¿por qué? porque sabemos que si yo divido 1023 entre 4 dos rotaciones tengo 255 o sea es para escalarlo a 8 bits de p2m le resto 255 porque sabemos que al ponerle el transistor acá la señal se nos vio negada que al menos el ciclo útil daba mayor por eso le restamos listo y después hacemos un delay que realmente no es necesario pero lo vamos a ponerlo listo le cargamos el programa a nuestro microcontrolador no quedó quedó aquí adentro un bug es este listo ok eso es todo vamos a entonces acelerarnos acá miremos allá hay 9 voltios si yo voy bajando el voltaje va y bajando obviamente se cuenta que esto está muy lento vamos a bajando vamos a ponerle un 3% de este cuenta que aquí apenas va a punto 4 segundos de procesamiento o sea que el efecto de bajado se iba a demorar aquí ya están casi cero voltios y si lo subo debe subir el voltaje 3 esta corriendo un poco más rápido 72% ahorita se debe ver el efecto subió a 13 voltios entonces ya aquí tengo una fuente conmutada pero ojo está lazo abierto para poder hacer la fuente conmutada real y la poder hacer hacer no se recomienda que esté así 100% lazo abierto hay que hacer un divisor de tensión aquí y rellevarlo a otro pin del micro para que el micro lea el voltaje y lo mantenga por si la carga cambia porque de acuerdo a la carga este voltaje va a cambiar les voy a poner un ejemplo ya para cerrar y no alargar el video este es el esquema de PIKI 2 si? se encuentra que el microcontrolador como los micros necesitan 12 voltios para programarse esta es una fuente contraria elevadora entonces aquí está un transistor está la bobina está el diodo y esta fuente eleva el voltaje para poder programar el micro y no tengo la fuente hecha sino que el mismo micro la hace y después hago un divisor de tensión y puedo leer el voltaje que está aplicando el micro para aplicar para poder dar más P2M o menos P2M se encuentra que la aplicabilidad de esta fuente es extensa en otro video explicaré si quieren la BURSS la elevadora y después la combinada muchas gracias si les gustó esta introducción por favor suscribanse al canal nos vemos en una próxima entrega